Bien, la República Argentina presente en la cumbre de los BRICS sobre Internet e Industria Digital. Allí estuvo en este encuentro Baca Narvaja, Sabino Baca Narvaja, el embajador argentino en Beijing, que como señalábamos participó de la cumbre de desarrollo industrial de Internet y Manufactura Digital de los BRICS, donde expresó el embajador, el mundo se está volviendo cada día más digital y los sectores manufactureros de nuestros países deben estar a la vanguardia de esta transformación. El embajador también indicó que la República Argentina tiene la intención de mejorar la cooperación en infraestructura e innovación tecnológica entre instituciones y organizaciones de países miembros de los BRICS. El evento del grupo de países que integran Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica es una continuidad de las cumbres de los partidos políticos y de cancilleres en la que participaron representantes argentinos y en la antesala de la de los jefes de Estado en la que estará el presidente Alberto Fernández.